Finalmente regresan las lluvias. En África existe un sitio entre las montañas de Angola y el desierto del Kalahari. Un sitio en donde cada invierno austral, el río Ocabango trae más de 11 kilómetros cúbicos de agua. El Ocabango viaja desde Angola, pero nunca encuentra el mar. En vez, inunda más de 6.000 kilómetros cuadrados de la cuenca del Kalahari, convirtiéndolo así en un verdadero jardín del Edén. Bienvenidos al Delta de Ocabango en Botsuana, uno de los últimos rincones en África con su vida salvaje en el estado más puro. ¡Gracias! 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 Cada mañana en el Ocabango nos levantamos muy temprano todos los días, en medio de unas mañanas super frías y con un café caliente, para emprender nuestros safaris a ver el delta amanecer y la vida salvaje despertar. Recorrimos algunas planicias inundadas y tuvimos encuentros con diferentes grupos de animales. La experiencia de ir en busca de especies salvajes es única y absolutamente emocionante. Miren este espectáculo que tenemos aquí atrás. Tenemos a dos o tres elefantes detrás de nosotros. Están comiendo, antes estaban tomando agua. Ellos son muy nerviositos cuando escuchan el carro, entonces se apartan mucho de nosotros, pero la curiosidad de uno es increíble, así que nos bajamos del carro a tomar un té caliente ahorita, pero nos estamos acercando un poquito a ellos. Me imagino que saben que estamos aquí. No somos realmente una amenaza para ellos en este momento, así que están tranquilos y siguen comiendo. Son espectaculares. Bienvenidos a nuestra tienda de campaña de Botswana. Realmente la habitación parece una carpa tamaño gigante y además está súper cómoda. Las paredes son de lonja y de una como las carpas. Y bueno, lo que ellos hacen es durante el día tenemos las ventanas abiertas y todo. En la tarde alguien viene y nos acomoda la habitación, entonces cierran las ventanas, cierran todas las cortinas, ponen el mosquitero y nos ponen unas bolsas calientes para calentarnos durante la noche. Y allá tenemos un escritorio que además tiene tacitas para tomar chocolate caliente en la mañana, café. Y nos viene un señor a las cinco y media de la mañana a levantarnos y si quieres pedirle agua o lechita caliente para hacer tu café, lo puedes hacer. Este es el baño que está bellísimo. Este es el inodoro aquí independiente. Y bueno, perdonen el desastre, pero aquí están los lavamanos con todos nuestros peroles por aquí. Pero es súper amplio y el clóset está lindísimo. Ya todo está por ahí colgado, pero súper cómodo. Y esta es la parte más bonita de la habitación. Tenemos dos duchas. Esta, que es cuando hace demasiado frío porque ayer en la noche, uff, estábamos congelados. Y miren esto. Tenemos una ducha afuera. Súper chévere. La verdad yo creo que aquí uno se puede dar una ducha teniendo a un hipopótamo o un elefante acompañándote en tu ducha. Y por último tenemos este balconcito con este sofá súper cómodo que aquí está perfecto para tomar una siesta, leer un libro y tener una vista aquí espectacular. Hola a todos. Por favor, vengan a visitar el país de Botsuana, un país muy tranquilo y maravilloso. Les aseguramos que les disfrutéis del ambiente tranquilo aquí. Es siempre un placer compartir nuestra cultura y la heredad con ustedes. Por favor, haz tu tiempo y vengan a venir. Muchas gracias, mi Botsuana, tu destino, nuestra honra. Y miren cómo es el baño. Te puedes lavar las manos y ver la laguna llena de hipopótamos. Ok, entonces cuando haces pipí también puedes ver los hipopótamos desde el inodoro. Acá dejamos la reserva privada de Kwai para dirigirnos al extremo norte del delta. ¡Gracias! 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 Los amaneceres en África son un espectáculo. Bueno, un poco frío en esta época, pero realmente se disfruta al máximo. Nuestro guía está haciendo una pequeña merienda de la mañana y bueno, hemos explorado toda la mañana. Hemos visto un montón de animalitos. Todavía no hemos visto los gatitos que queremos ver por aquí, pero bueno, vimos ñus, jirafas, bastantes elefantes. Ah, hemos visto cebras. Bueno, o sea, hay cantidad, pero claro, hay que manejar bastante para poder conseguirlos porque en esta planicie están escondidos y, o sea, es la vida salvaje. Entonces, claro, hay que ir en busca de ellos. Y bueno, la experiencia es lindísima. Nuestro corazón se queda en África. Nuestro corazón se queda en África. Acá tenemos un elefante en el campamento y le estamos dando una fruta. Y este está aquí tranquilazo recibiéndola. Tan gigante y mira lo que logra agarrar con la trompa. O sea, una cosa de verdad tan mínima. Estas frutas que le llaman acá marulas, miren, este no es un elefante doméstico. Este es un elefante africano, macho, gigantesco, que viene aquí al campamento por estos frutos. Miren la trompita, qué bello ese animal. Miren, 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 miren. Eso. ¿Elefantico no? ¿Elefantote? Nuestras últimas dos noches la pasamos en el campamento Cadizora. Aunque más pequeño que el anterior, es muy acogedor. Además, todo el personal se esforzó al máximo para que viviéramos la mejor experiencia. Regresamos de nuestro safari mañanero y ahorita es mediodía y vamos a hacer un vuelo en helicóptero por las planicies inundadas del delta de Locabango. Esto es un espectáculo porque precisamente en este momento la grama está muy, muy alta. Entonces, eso le da como una belleza adicional a estas planicies, sabanas con agua que son muy, muy lindas. Vamos a disfrutar ahora este bello paisaje desde las alturas de Locabango. Pues les cuento que ya estamos listos para montarnos en nuestro helicóptero para volar sobre el delta. Llegó el helicóptero por nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!